Los próximos días, 1 y 2 de junio, Segorbe será sede de la fase previa del Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala en su categoría cadete. La clasificación del Club de Fútbol Sala Segorbe la pasada semana para el nacional cadete de clubes, tras proclamarse campeón autonómico, le permitió optar a organizar la fase previa de esta competición. Petición aceptada por la Real Federación Española de Fútbol para que ejerza como club anfitrión del torneo preliminar a la disputa del título. Celebrado el martes el sorteo por el Comité Nacional de Fútbol Sala en la ciudad del fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, el club de fútbol Sala Segorbe ha quedado encuadrado en el grupo A de la fase previa, en el que se las verá con el murciano Aljúcer, el andaluz Malecitano y el balear Palma de Mallorca. Las tres jornadas de competición de esta fase previa se disputarán los días 1 y 2 de junio en el pabellón polideportivo municipal de Segorbe, jugándose los cadetes de los castelloneses la clasificación para la fase final del Campeonato de España de clubes. Esta tendrá lugar en el pabellón de la ciudad del fútbol los días 21 y 22 de junio. Para el club de fútbol Sala Segorbe es una oportunidad histórica albergar las mejores canteras de fútbol Sala de España, como son del Pozo y Palma. Eso sí, se van a ver un nivel de fútbol Sala Base espectacular y va a ser una oportunidad para volver a relanzar la imagen del club y sobre todo para que Segorbe sea conocido en bastantes ciudades y pueda acoger una buena cantidad de turistas durante el fin de semana.